Música Cada día producís el cuadro y la tira de Matías ¿O tenés días para que haces los cuadros, días que haces la tira de Matías? No, yo todos los días hago el cuadro y la tira A tal punto que si yo tengo material adelantado Ese día no me da ganas publicar el material adelantado Porque no me gusta, no me gusta publicar lo que ya está hecho Lo veo, qué sé yo, es como que ya lo leí Es muy periodístico lo que me decís, ¿no? De trabajar al día Lo que vos me decís es la mitad del asunto Porque yo escribo, no trabajo al día sino al minuto Porque entrego a la última hora Y tanto es así que yo vivo a tres cuadras del diario Y más de una vez salí Más de una vez no, más de algunos meses salí Con el material así Llevándolo así para que se secara la tinta ¿Qué empezaste, digamos, antes? ¿A dibujar o a hacer chistes? ¿O surgió una cosa pegada a la otra? Mirá, yo soy humorista gráfico Digamos, surgió en forma esquizofrénica Porque por un lado Yo estudiaba bellas artes Y yo no quería ser artista Mi pelea con los profesores era que yo decía Yo no quiero ser artista ¿Y para qué estudiar bellas artes si no querías ser artista? Bueno, yo decía, no sé, yo tengo ganas de estudiar esto Me encanta, me gusta Yo lo que sé es que yo no quiero ser artista Lo que yo creo que quería decir Es que no quería colgar exposición No quería hacer obra para que estuviera En un cuadro de caballete En un dibujo de estilo tradicional Sin demérito de todo eso Pero no es la forma en que me sentía que me expresaba Me sentía muy expresado Cuando escribía mis cuentos Que yo trataba de que fueran cuentos serios Y terminaban en una cantidad de chistes El cuento Donde cada vez me alejaba más de esa meta Que yo quería ser un escritor serio Entonces, un poco Juntando eso De los chistes que me venían No solamente en la escritura Sino en el trato con mis amigos Constantemente Y ese deseo de ser dibujante Pero no ser artista Como lo expresaba en ese momento En algún momento se juntaron las dos cosas Y ahí me di cuenta que Se me completaba Las dos partes que yo quería Y me daba mucha satisfacción ¡Gracias! ¡Gracias!